hola hermosas bienvenidas a un nuevo vídeo de su canal moda y tendencias muchas gracias por acompañarme y espero que el día de hoy se encuentren muy bien en este nuevo vídeo les mostraré ideas de combinaciones de outfits para llevar el color verde vean qué hermosas ideas les voy a mostrar en este vídeo para que se ayuden a cómo combinarlo con prendas muy básicas para llevar un outfit casual o formal dependiendo en la situación en que necesiten una idea para llevar este hermoso color verde lo puedes llevar tanto en prendas como zapatos accesorios puedes llevar un look totalmente verde con algún conjunto algún vestido o también puedes combinarlo con alguna blusa un pantalón un short en este vídeo te dejo las ideas para que te ayudes a cómo combinar este color verde espero te sirvan de inspiración para lucir muy hermosa en tus outfits de cada día déjame en los comentarios para saber qué te parecen estas ideas si es que te gustan regálame un like ayúdame compartiendo el vídeo y bueno yo las dejo con estas ideas de combinaciones espero que les gusten mucho muchas gracias por acompañarme que tengan un excelente día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!